El Hotel Regis se encuentra en Mexicali ofrece restaurante, instalaciones para reuniones y servicio de traslado por un suplemento. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todas las zonas. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión por cable, bañera, baño privado con artículos de aseo gratuitos y ropa de cama. Todas presentan una decoración funcional. El Hotel Regis tiene recepción las 24 horas, consigna de equipaje, servicio de planchado y aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.